...compañeros, y lo hizo perfectamente el gobernador, y a partir de ahí, pues tenemos las Islas Bahamas. Y si así se ha acompañado de un 6, y el de Canadá dice, con esto voy para adentro. Allá va, ataca desde el botón, 113.000, perdón, 113.000, no, 113.000, correcto, no nos liemos, el bote está en 131.000 con esas 113.000 que ha puesto el canadiense. No, con eso, eso no lo trabaja nuestro amigo, Keleman. Este pide la cuenta, sí, 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 que tienen los camiones, los carlangas, los cowboys, el amigo Pan. ¿Cómo se le está poniendo esto? Ah, está igual, que vienen de atrás alante, bueno, y Dietrich diciendo, que me va a Carelas, que me va a Carelas. Pues ahí está un 70-30. ¡Curada! Bueno, unos piden el A, otros piden un póker de 6.000. De Taiwán, que piden el rey. Esta es la chica del equipo de Taiwán, que está, vamos, todo el día rezando esa mujer. Está el 7, la cosa complicadísima ya, ahí están. Y necesitan urgentemente un A, o un A, o un A, y no hay más. Bueno, es muy clarita, muy clarita, pero no suficientemente clarita. Es un 2, no es un A, eliminado. Este se va, el canadiense, eliminado el equipo de Canadá, y ha ganado Taiwán. Bueno, le acaba de decir Raymond Bu, lo has hecho muy bien, vuelvas a sacar reyes y cárgate a este tío. Es la traducción que hemos, lo que hemos, lo que hemos podido entender. Bueno, ventaja brutal de Taiwán. Vamos allá, porque esto lo va a ganar uno, y solo puede ser. O Taiwán. O Croacia. No tengo miedo. Dice Keleman, no nos extraña. Ahí está Keleman. Tras esa sonrisa se oculta un lobo del naipe. Este hombre, y aquí está nuestro amigo Pan, Wenhao Pan, más conocido como Peter. 5.000, 10.000 con 1.000 de ante, World Cup of Poker, dentro del Festival de Poker de las Islas Bahamas. Dentro de la Poker Caribbean Adventure, eso que son. Y las barracas, las casetas American Airlines. Dice, bueno, no tengo más remedio que jugarme todo. Keleman, esa sonrisilla, ¿la ven ustedes? Esa sonrisilla que delata, que lleva una mano fuerte. Apunten ustedes ese pequeño detalle. Cuando Keleman tiene esas sonrisitas que lleva algo fuerte. A ver si pica pan. Difícil que no... Uf, llega a 6-2. 67. Me está diciendo... Claro, dice, ¿tú tienes fichas? Y le dice, veme, tú tienes muchas fichas. Dice, lo que no tengo es cartas. Dice, por supuesto, ahora tengo la mano. ¡Qué le van! Primer intento fallida. Lo que le hace pan. Dice, esto me ocurrió igual en el 2004. Y la cosa fue bastante mal. Lo habíamos entendido en el croata de Keleman, que tiene acento de Zagreb y no lo... En esa primera mano. Y a la gracia, el pobre pan dice, yo no he hecho nada. Me han dado un 6-2 y me he tirado, que era un espanto de mano. ¿Qué voy a hacer? Claro, Keleman dice, cuando yo tengo ases, la regla dice que me tenéis que ver. Pues no, hay veces que no. El bote vale 10 y 7 mil. Y ahí hay un 9. Y... ¡Yanana! ¡Eso es Yanana! Ahora se juega todo con Yanana. Verán ustedes, esa mano la llaman los croatas Yanana. Sí, sí, esto... Sí, ahora sí. ¡Ahora sí! Mi mano favorita, Yanana. Yanana nunca pierde. Esto es croata. Todo lo que tiene 9 nunca pierde. Y el J9, que es como su perla. Nosotros es J10, esto es Yanana. J9. Yanana neverlust Yanana, J9 nunca pierde. ¡Jame famoso! Ya lo eres, ya lo eres, Keleman, ya lo eres. Ya lo eres, ya lo eres, querido amigo. Keleman. Y esta ahí está. Está pidiendo ayuda divina, contra... ¡Ay, que ha salido Yanana! Pero también ha salido proyectos de color y ha salido las... ¡Esto ha lio en río! ¡Qué barbaridad! Esto lo inventó el de abajo. Los corazones palpitando de fibriladores. Cerca y todo. Y que venga aquí el Samur de Bahamas. Porque esto está... Que va a saltar por los aires todo. Y ya no podemos más. Por favor. Que gane alguien ya porque no podemos más de la tensión. Porque va a ganar o Taiwán o Croacia. Carta roja, roja, roja. ¡Ay! Que ha salido color. Y Yanana puede que pierda. Pero todavía tenemos la esperanza. Porque quedan ahí las J y los nueves que así se doblan. Y ahora ya todo el mundo ya encomendándose a todo. Cada uno. Santos y todo. Beatos. Vamos a ver qué sucede aquí. Yanana. Yanana. Concentración. Va a venir una J. Este hombre será brujo. Será Harry Potter. Con unos años de más. ¿No quiere mirar Taiwán? Pues no. No ha venido la J. Yanana pierde. Yanana el mortal. Taiwán. Campeón de la World Cup of Poker. Bueno, pues Keleman que felicita al equipo. Ahí está Pan. Que no se lo cree. Pan, despierta. Despierta usted, señor. Esto es real. Ustedes son los campeones del mundo de póker por equipos. Taiwán. Sorpresón. En Bahamas. Bueno, pues ahí ven ustedes a todos los equipos que han tomado parte en esta competición. Plena de emoción y con un ganador. Taiwán. Ahí está el capitán, Raymond Boo. Bueno, pues tienes que estar encantado con tu equipo, amigo Raymond Boo. Esto es como un sueño. Dice, espero no despertarme nunca. No es un sueño, en realidad, soy los campeones. ¡Viva Taiwán! Bueno, pues al final, la cenicienta del World Cup of Poker ha sido la que se ha llevado el gato al agua y la que se ha hecho con el título. El equipo de Taiwán, capitaneado por Raymond Boo. Y me van a permitir ustedes, que no les recuerdo el resto de jugadores, porque son impronunciables muchos de ellos, pues ha sido lo que ha ganado. Se han repartido los 100.000 dólares, creo que a 20.000 por cabeza. Ustedes también pueden ser campeones, en este caso del Campeonato Nacional Estrellas del Poker. Les recuerdo, insisto, dos caminos, dos vías para clasificarse. Una, a través del torneo mensual del Casino Gran Madrid en Torre Lodones, los primeros jueves de cada mes hasta septiembre. Y la segunda, gratuitamente, a través de www.lasesta.com.pokerstarts. La semana que viene, Poker Caribe en Adventure, episodio 3, torneo High Roller. Como siempre, que la suerte les acompañe. Adiós.